qué tal amigos saludos de su amigo playmobil coahuila hoy les voy a mostrar esta referencia de playmobil family fun viene siendo la 9282 que es aprendiendo a esquiar o escuela de esquí ahí se fijan anda una botarga y unos niños también hay una ilustración de ahí unos pingüinos que andan ahí para que los niños disfruten y no se aburran andar esquiando y que les den más ánimo para esquiar que no les dé miedo anda la botarga y con ellos el de forma de oso y se ve que estaba muy bonita tiene 38 piezas y también quiero mostrarles esto que me acaba de llegar es este santo close x xl con la referencia 6629 esta referencia le quiero agradecer a i blog toys hay una página y en facebook tiene su página en facebook también por whatsapp pero en facebook ahí tú le mandas un búscalo y ahí viene todo lo que ofrece lo que venden tiene muchas promociones de repente ahí pone bueno muy seguido pone está en descuento esto que 20 por ciento que 30 por ciento ya para que se vaya te hacen un gran descuento y te lo envían y si es confiable esa página y pues hay ustedes para que lo chequen si están interesados en comprar algo de play móvil o que quieran checar a ver si tiene cierta referencia hay pregúntele a i blog toys y bien pues vamos a empezar a abrir los voy a abrir la primera que les enseñe y también ahorita abrimos a este santa y lo ponemos por aquí y lo yo ya lo quiero poner en el pino pero me va a estar acompañando ahorita lo que es en el invierno y en la navidad santa claus aquí muy bien pues vamos a empezar y a ver qué les parece empezamos bien quiero sacar lo que es mejor el santa aquí tengo al santa que me va a estar acompañando está paradito este santa bien pues sus movimientos de brazos de mano su cabecita hasta aquí porque si no la barba qué bonito santa vamos a sentarlo a ver si se puede sentar siéntate santa ahí está qué tal aquí nos vas a acompañar para abrir este unboxing como siempre estoy grabando solo pues ya ya va a estar aquí alguien acompañándome y qué más que es un play móvil xxl ok ahora sí vamos a abrir esta referencia pues miren esta es la cajita de family fun donde viene esta familia aprendiendo a esquiar está muy bien bueno ahí se ven las montañas nevados completamente pues vamos a abrirla y a ver qué tal está y pues aquí tenemos lo que contiene en estas dos bolsas solamente donde vienen los clics y algunos skis también la parte de aquí donde viene este tipo de columna o donde va a estar la entrada y donde van a llegar los de esquí la meta viene la mano la bandera y pues esto el manual y unas cositas un catálogo pequeño pues bien empezar a armarla bien pues esta es la parte de la entrada para aprender es que ahora aquí donde estamos viendo estos globos que vienen estos son la parte donde van a entrar los niños donde van a entrar los niños a esquiar y en la parte de allá donde está la bandera que vemos allá con aquellos pingüinos es la parte donde será el final pues se ve bonito así como viene con estos globos en así con el rostro de un pingüino o todo el pingüino viene tanto por delante y por atrás así están las dos partes aquí simulando la nieve también esta parte pues la basecita es blanca para simular la nieve lo que son los árboles hay los pinos con nieve la bandera aquí de la meta porque hasta ahí tiene que llegar el niño pues se ve muy bonito ahora sí vamos con los esquiadores y bien amigos pues aquí está este clic es va a ser el entrenador para cada uno de los niños que van llegando a las montañas y él les va a enseñar a esquiar y pues miren él viene con un tipo de botarga él se va a vestir de botarga de oso vamos a ponérsela para que los niños pues no les dé miedo no les dé temor a andar ahí esquiando se ve sensacional así la botarga es algo divertido y pues viene también con estos guantecitos vamos a ponérselos y miren así es como va a andar el oso este vestido de oso este clic se ve muy bien se ve muy bonito y vamos a ponerlo aquí atrás porque él es el que va a esperar a los niños para esquiar y esta es la esquiadora la niña ahí con su chaquetita rosa su blusa blanca abajo esos pantalones verdes su casco verde fosfo los esquí rosa muy bonita que viene esta niña ella ya está lista para empezar a esquiar es una figura muy bonita se ve muy muy chula la la niña y va a estar esquiando en las montañas se va juntando se va juntando todo lo que es de invierno lo vamos juntando y poco a poco vamos a ir acomodando aquí miren este es el niño también él va a aprender a esquiar va a ir a la escuelita para aprender a esquiar muy bonito este niño hay con su casco blanco sus lentes guantes amarillos igual que el esquí su suéter azul pantalón celeste zapatos azul y pues se ve muy bonito se ve muy bien muy tierno el niño se va a ir junto con la niña como si ellos dos son unos hermanitos que van a aprender a esquiar que llegaron a las montañas y lo vamos a poner allá con la botarga y miren ya están listos ya la botarga de oso está lista para empezarles a enseñar a esquiar ahora sí vámonos a esquiar y bien amigos que les pareció lo que viene siendo esta referencia la 9282 aquí lo tengo con santa de hecho cuando yo empecé a ver las figuras que vienen los accesorios me gustó mucho sobre todo lo que viene siendo la botarga de esto de oso es el instructor para enseñar a los niños a esquiar también los niños se ven muy bien muy llamativos los colores con los que tenemos los que vienen con los skins con el suéter su casco va a quedar muy bien en lo que es una temática de invierno lo que es una temática de navidad si les gusta este y ustedes lo quieren conseguir aproximadamente me costó como 300 350 pesos para que ustedes hagan algo ahí de navidad o de invierno bueno yo lo voy a ir poniendo aquí y poco a poco irlo llenando este pequeño escenario que tengo aquí y pues esto es todo espero que les haya gustado esta referencia este vídeo y pues les mando un saludo a todos los suscriptores un abrazo y también un saludo para el suscriptor mi amigo miguel horta saludo miguel que estés bien no olviden suscribirse el que no esté suscrito y hay que le de ahí a la campanita y no olviden seguirme por redes sociales saludos a todos un abrazo saludos a los blinders y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo y Gracias.